Hola mi gente, ¿cómo estamos? Estamos en las oficinas de Latino Rhydo 15 Girl Expo. Estamos aquí con la gente que arman todos, los papás de las Expos. Estamos aquí con Rafael Luna. Rafael Luna. Hola, bienvenidos todos. Los invitamos todos el domingo a la Expo el 24 de febrero en Fair Park, en el Automobile Building. Tenemos una de las Expos más grandes del estado de Texas. No se la pierdan. Ahí nos vemos. Ahí va a estar D-Town Fantasy para darles el placer de verlos y escucharlos y estar con ellos. Nos vemos en domingo, 24 de febrero. Así estamos. Y también tenemos por ahí a Cindy Benavides. Ella está allá trabajando. Nos da un placer estar aquí con la gente dura, la que en realidad sabe hacer las cosas. D-Town Fantasy, los esperamos. Si ustedes ponen un like o si les ponen un request ahí en Facebook, ellos les van a dar free tickets y todo eso. Los esperamos por ahí. D-Town Fantasy, gala la excelencia. Estamos a fuego duro. Por ahí vamos. Prá.